Por si te lo perdiste, Canal América, el canal de los grandes eventos latinos, te trae lo mejor del Festival Latino de Javestro, este sábado 13 de agosto, a partir de las 12 del mediodía, con la participación de Viti Ruiz y Orquesta, Frankie Negrón y Orquesta, Wilson Daniel y Orquesta, y la participación de la voz más alta del merengue con toda su orquesta, Rubi Pérez. Festival Latino de Javestro, otro palo de Canal América, Canal 10-14 de Optimum, la televisión dominicana, es que te traemos lo mejor para el mundo.